Oración por sanación de la relación con la pareja actual Dios Padre Todopoderoso, postro mi vida delante de tu presencia para aclamar la luz de tu Espíritu Santo a fin de que con el amor de Jesús sanen las heridas que tiene mi vida y mi corazón ocasionadas en la relación con mi esposo Hoy humildemente coloco delante de la cruz de Cristo a mi esposo pidiendo que derrames una gracia especial sobre mi corazón y su corazón a fin de que pueda perdonar toda herida causada por él proveniente de malos tratos, agresión verbal o física, falta de atención, infidelidad de hecho, de mirada o de pensamiento, mentiras, negaciones sexuales, divulgación de infidencias falta de solidaridad ante otras personas, manipulación, negociaciones económicas, falta de atención, olvido de fechas importantes, humillaciones desautorizaciones, burlas, sarcanmos, ironías, indiferencia, silencio, abandono, falta de compromiso, pereza, descuidos, etc No sé si él era la persona que tú querías para mí, pero te pido que des orden divido a nuestra relación de pareja y te pido que resucites el amor y el perdón en mi corazón para verlo como mi verdadero esposo Hoy lo perdono en el nombre de Jesús por sus equivocaciones, sus soberbias, sus debilidades y sus incapacidades y te pido que me ayudes a amarlo Clamo el auxilio de tus santos ángeles para que le ayuden a encontrar en nuestro hogar el camino de la verdad y que podamos tener una vida armónica y feliz Te pido perdón por las veces que me he negado sexual o afectivamente en que he sido comprensivo y egoísta, manipulador, infiel, impaciente, exigente, celoso, agresivo, intolerante, rencoroso, vengativo Hoy declaro libre mi corazón de todo resentimiento, rencor, odio o repudio Si él no quiere cambiar, hoy decido aceptar mi realidad y no dejar que mi corazón se enferme por el dolor o el resentimiento Te pido que me regales la sabiduría y la madurez para aceptar cualquiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!